Usted va a echar para adelante como sea. Soy Edi Yasmín Laverde y vengo de Colombia. Me llamo Lana Danievich, yo soy ucraniana. Yo soy Ryan y vengo de Argelia. No sé de dónde empezar. Era actriz, directora y coreógrafa que trabajaba en comunidades. Mi vida más o menos normal. Yo vivo junto a mi marido y hijo. Cuando crees en una ciudad donde es prohibido y tal, cuando sales, cuando te miren la gente, cuando caminas, te sientes juzgado, hay riesgo de que te vas a la cárcel y por ser gay han matado. Trabajo como trans chica y fuera. No, no trabajo y esto es muy duro. Yo hablo TV show, como yo trans chica, yo normal persona. Y esto hizo que empezara a tener una serie de persecuciones. No tenía el derecho ni de salir, ni de nada, solo estar en casa y ya está. Pero ahora quiero, cada día bombo, cada día bombo, mucho, mucho. Y pues la última opción que tenía era como irme al exilio. Llegué en un país donde no conocía nadie ni nada. Decía, esta no es mi comida, esta no es mi gente, la mirada todo el tiempo como en el piso. Pero al mismo tiempo me sentía libre. Intenté ubicar lo que amo, que es el teatro, y refugiarme. Había fundaciones también que me han ayudado muchísimo. Me fui a buscar cursos de castellano, hice terapias, conocí a gente. Entré en el programa estatal de acogida. Tenía como habitación. Pequeña habitación, pequeño, pequeño, solo cama, y ya está. Pero yo, wow, relajate, más mejor. Me garantizan un derecho. Un derecho a quebrar la frontera. Empecé a trabajar y empecé a volar solo. ¿Y cómo finis la guerra? No bien LGBT. Milito de volver, esto es la Ana de Nieves y bullying. Cuando luchas toda tu vida por solo vivir, esa pregunta la veas súper lejana. Antes de mirar al otro con temas raciales, homofóbicos, pudiésemos mirarlo como un ser humano. Que nunca intentéis cambiar, que seáis vosotros, aunque sois diferentes, porque cada ser humano es diferente del otro. Gracias. 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 Gracias.